No puede ser que Kogama no sea famoso. Pero hoy tengo ideas para que Kogama vuelva a ser famoso otra vez. Número 1. Que vuelva el spin otra vez al juego. Número 2. Que eliminen la tienda de gorros. Número 3. Que ponga el modo historia para saber la historia de Kogama. Número 4. Cuando te registres una vez. Te darán 50 de oro. Número 5. Que eliminen los cochinos anuncios. Número 6. Que pongan jefes o bloques y objetos nuevos. Número 7. Que pongan eventos. Musicales y llegan nuevos mapas para crear en el modo creativo. Número 8. Nuevas skins. Mecanismos. Colaboraciones y que saquen una película o serie en televisión. Y la secuela. Dime tu opinión lo que dije. Y bueno ositos espero que les hayan gustado el video. Adiós. Música 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 Gracias por ver el video.